Mira, nosotros ahorita como instituto tenemos un programa permanente que son los talleres de iniciación artística. Esos talleres los tenemos en 65 sedes en Aguascalientes, aparte de las instalaciones que tenemos del instituto. El día de hoy estamos en una de las sedes donde trabajamos con niños con capacidades diferentes, en los cuales nosotros los talleristas del instituto dan talleres de manualidades, de artesanías, aquí mismo en las instalaciones. Así como tenemos este punto, tenemos otros 65, aparte de los edificios que manejamos en el instituto, en los cuales son diferentes talleres, danza, teatro, manualidades, artesanías. En el caso del lugar donde estamos el día de hoy, trabajamos con gente con capacidades diferentes. Tenemos otros espacios donde trabajamos con niños con síndrome de Down y son diferentes espacios. Me gustaría que vieran cómo trabajamos aquí en el centro y que está abierto para todo público el que quiera participar con nosotros. Pueden marcar directamente en la página, bueno, en la página del IMAC, pueden mandar un mensaje o marcar el 9101010, que son los teléfonos del municipio, y de ahí los enlazan con nosotros al instituto. La gente puede decir, por ejemplo, yo sí vivo en el Ojo Caliente 6, ¿qué hay actividades en el Ojo Caliente 6? Y ahí mismo nosotros lo canalizamos, le decimos, mira, en el Ojo Caliente 6 tenemos estos talleres en estos horarios y estos días para que puedan colaborar con nosotros. Recordemos que todos los talleres que organiza el Instituto Municipal Aguascalientes para la Cultura son talleres gratuitos. El material también es un material que entrega el instituto y que son programas permanentes, educativos, culturales que tiene el instituto. En la fundación estamos llevando ahorita lo que ven siendo, bueno, las terapias físicas que llevan los niños, lo que son artes visuales, la elaboración de artesanías que ellos mismos están elaborando junto con los talleristas que llevamos por parte aquí del instituto. Si te fijaste ahorita cuando tuvimos el acceso, pues nos pusieron nuestro gel, nuestro cubrebocas, que siempre lo tenemos que mantener, desinfectar a las personas que entran aquí. Los niños que quieran participar en talleres con niños con capacidades diferentes necesitan tener primero un estudio antes de poder entrar, checar que estén bien de salud y que cuenten con las medidas, como en cualquier escuela. Si hoy llegaste a tu clase y tienes temperatura, no puedes entrar a tu clase, si tienes dolor de garganta, si tienes gripa, para tratar de que no se infecten los demás alumnos, como en cualquier escuela. Nosotros trabajamos todo el año y nada más suspendemos vacaciones, como todas las escuelas, en tiempo de vacaciones se les dan las vacaciones. Igual en las bibliotecas públicas, en todos los centros, no nada más en este lugar. Y si es permanente, hasta el mes de diciembre llega igual, todo el año se tienen las actividades. Y la capacidad depende del lugar donde lo estemos realizando, depende de la capacidad de las personas que puedan ingresar. Pues invitar a todos a que consulten la página del instituto, a que se den cuenta de la labor que estamos haciendo en cada una de las áreas, en cada una de las colonias y en los espacios que tenemos como ayuntamiento. Está con Paz abierto, que son las escuelas de música, están abiertas las escuelas de danza del Ayuntamiento de Aguascalientes también. Y bueno, en diversas bibliotecas del Ayuntamiento y parques tenemos actividades. Ya cuando nos marquen por teléfono, nos digan dónde viven, les decimos cuáles son las más cercanas a su domicilio.